Vamos a orar en esta celebración en acción de gracias. Por el cumpleaños de Cirilo Ramos, oramos por la salud de José Luis Méndez, Steven Vega, Ana de León, por la familia Fernández Moreno. Oramos también por liberación y sanación, Nayad Ghazali y Aram Hicks. También oramos por el alma de Vicente Antonio Gómez, Vicente Antonio Díaz, Luis Joaquín Díaz, Alcedo Rafael Abreu, Pedro Simeón Cruz, Antonio Inoe Cruz, Noemia Rojas, Yeuri Caraballo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Buenos días, hermanas y hermanos. Podemos encontrar al Señor en el caos de nuestras dudas, nuestra confusión, nuestra fe vacilante. ¿Podemos encontrarlo todavía en el desorden de nuestro tiempo? Él está aquí en las tormentas y dificultades del pequeño mundo de nuestro propio corazón. Y también en el ancho mundo dividido y amenazante, en donde es difícil reconocerlo. Si realmente encontramos al Señor en la fe, en la amistad y en el amor, entonces el Señor hace que todo se vuelva tranquilo, aun cuando el viento huracanado siga soplando, ya que el Señor deja sentir su presencia. Sigamos confiando, sigamos creyendo, pues el Señor está aquí con nosotros. Cuando nos hundimos en el pecado, gritamos, Señor, sálvanos que perecemos. Pidamos al Señor que nos extienda su mano salvadora y nos perdone. Señor Jesús, tú nos regañas con cariño. Gente de poca fe, ¿por qué dudan? Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo Jesús, cuando estamos muertos de miedo, tú nos dices, ánimo, soy yo, no tengas miedo. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor Jesús, te pedimos confiadamente, si realmente eres tú, mándanos ir a ti a través de las olas para seguirte hasta el fin. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros, Señor, calma las tormentas causadas en nosotros por el pecado. Danos tu paz y llévanos a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama al Señor. Señor, por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor, Hijo Único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien, enseñados por el Espíritu Santo, invocamos con el nombre de Padre. Intensifica en nuestros corazones el espíritu de tus hijos adoptivos, para que merezcamos entrar en posesión de la herencia que nos tienes prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Sentamos y escuchamos con atención las lecturas. Del primer libro de los reyes. Al llegar al monte de Dios, el Horeb, el profeta Elías entró en una cueva y permaneció allí. El Señor le dijo, sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Así lo hizo Elías, y al acercarse al Señor, vino primero un viento huracanado, que partía las montañas y resquebrajaba las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego, se escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Salmo responsorial, vamos a contestar. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Esta estalla cerca a nuestra salvación, y la gloria del Señor habitará en la tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó en la tierra, y la justicia vino del cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá el camino al Señor, e irá siguiendo sus pisadas. Muéstranos, Señor, tu misericordia. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, les hablo con toda verdad en Cristo. No miento. Mi conciencia me atestigua con la luz del Espíritu Santo, que tengo una infinita tristeza y un dolor incesante, tortura mi corazón. Hasta aceptaría verme separado de Cristo, si esto fuera para bien de mis hermanos, los de mi raza y de mi sangre, los israelitas, a quienes pertenecen la adopción filial, la gloria, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Ellos son descendientes de los patriarcas, y de su raza, según la carne, nació Cristo, el cual está por encima de todo, y es Dios bendito, por los siglos de los siglos. Amén. Tenemos el pie para la proclamación del Santo Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba Él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa, y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían, es un fantasma, y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida, tranquilícense, no tengan miedo, soy yo. Entonces le dijo Pedro, Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó, ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse, y gritó, sálvame, Señor. Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca, se postraron ante Jesús, diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Es medio arreglamento, que no tengo, no tengo asistente hoy. Bien. Hoy en estas lecturas que acabamos de escuchar, no les voy a preguntar por la palabra clave, porque entonces se ponen nerviosos. Pero, sí son palabras muy edificantes, y creo que nos viene muy bien a las situaciones que estamos atravesando nosotros hoy en día. En la primera lectura, el profeta Elías, tengo que decirles, para que anoten eso en sus conocimientos, hay dos personajes en el Antiguo Testamento que son muy claves. Y ahí yo le dije uno, Elías. Ustedes saben cuál es el otro personaje que es muy clave en el Antiguo Testamento. ¿Quién? Pedro, no, Pedro es el Nuevo. ¿Quién es ese personaje del Antiguo Testamento que es muy clave? Elías es uno. Moisés. Moisés. Alguien lo dijo muy bien. Moisés y Elías son los dos personajes claves del Antiguo Testamento porque en la transfiguración los que aparecen hablando con Jesús, ¿quiénes son? Elías y Moisés. ¿Por qué Elías y por qué Moisés? Porque Elías representa los profetas, todos los profetas del Antiguo Testamento, y Moisés representa la ley. Entonces, junto con Jesús, cuando aparece en la transfiguración, ellos convergen en Jesús la ley y los profetas. O sea, Jesús le da cumplimiento a las profecías y también le da cumplimiento a la ley. Todo se converge en Jesús. Para que lo tengan en su conocimiento. Elías tenía un problema muy serio. Hay que irse un poquito más atrás para poder entender el por qué Elías estaba en esa cueva. Esa es la palabra de Dios que Elías se fue buscando refugio y encontró una cueva y ahí se quedó. Elías andaba huyéndole a Dios. Elías le había pedido a Dios inclusive que lo dejara morir. O sea, le pidió eso porque tenía esa batalla espiritual Elías para elegir su, para realizar su profecía, su misión de profeta. Y él se va y se mete en la cueva y ahí en el Horeb el Horeb es el monte de Dios. Es el monte donde Moisés solía tener encuentros con Dios. Llega ahí en el Horeb y él se mete en esa cueva y Dios le dice levántate que el Señor va a pasar por ahí. Si a ti te dicen mira Dios va a pasar por tu casa que no te suceda como aquella mujer a lo mejor ya saben esa historia que le dice a Dios que la visite y Dios la visita. Entonces ella como Dios le dice yo te voy a visitar a tal hora ella se prepara la casa la limpia y arriba abajo se pone bien bonita le prepara una cena suculenta pero mientras estaba preparando aparecía un mendigo pidiéndole comida y ella cada vez que aparecía lo echaba de la casa vete que tú me interrumpes yo estoy preparando algo para alguien especial y así pasó varias ocasiones y el mendigo yendo a la casa entonces al final cuando ella ya estaba preparada para la cena Dios no aparece y ella se decepciona y le ora a Dios y le pregunta por qué la dejó plantada a la mujer no le gusta que la dejen plantada entonces Dios le dice bueno hija mía yo te visité a ti muchas veces y tú no me recibiste en ningunas porque ella estaba esperando que se yo a lo mejor a un hombre bien trajeado bien buen mozo pero Dios apareció todo sucio entonces a Elías le dicen lo mismo voy a pasar estate estate atento y esa pregunta sería para ustedes si Dios te dijera voy a pasar por tu casa que tú esperarías por medio de que tú entenderías que Dios se va a manifestar en tu vida y esa es una muy buena pregunta como Dios se manifiesta cada día en mi vida y Dios se manifiesta todos los días en tu vida y a lo mejor tú no te das cuenta de la manera como Dios se manifiesta salvo cuando algo sucede por ejemplo primero apareció el terremoto lo que es terremoto que luego llegó el huracán y después llegó el fuego esas tres cosas cuando aparecen destruyen si hay un huracán pasó recientemente por allá por el país un huracán y destruyó se llevó casas se llevó gente se llevó propiedades animales el huracán destruye un terremoto si vamos por ejemplo el terremoto que sucedió en Haití acabó con miles de vidas porque el terremoto destruye también si hay fuego váyanse recientemente a la explosión que ocurrió en el Líbano mató más de cien y pico de personas eso destruye o sea nosotros solemos buscar a Dios en la desgracia cuando me viene el problema es que yo me acuerdo que Dios existe y ese es un error porque yo tengo que experimentar a Dios en medio de la desgracia cuando yo puedo experimentarlo en medio de la alegría que es lo que le pasó a Elías Elías lo buscó en el terremoto lo buscó en el huracán lo buscó en el fuego pero en ninguno de esas cosas estaba Dios dice la palabra sin embargo de qué manera él escuchó la voz de Dios a través de qué a través de una brisa suave él en el silencio fue que pudo escuchar la voz de Dios y esa es la importancia de yo apartarme como lo vamos a ver en el evangelio Jesús después de despedir a la gente hay que remontarse al domingo pasado cuando él le dio la comida a los más de cinco mil personas que habían ahí luego de haberle dado comida a la gente y que la gente se fue él se fue aparte le dijo a los discípulos váyanse en la barca que yo después me las arreglo para alcanzarlos no sé cómo lo iba a hacer digo ahora uno lo sabe porque ve lo que pasó en el evangelio pero imagínense que le dice váyanse adelante Jesús no tenía barca cómo iba a ir a alcanzar a los discípulos ellos no sabían eso pero Jesús se va y se aparta se aparta a orar cada vez que pasaba algo grande o iba a pasarle algo grande en la vida de Jesús Jesús se apartaba a orar él no esperaba a que el acontecimiento le pasara él siempre se iba a orar o a darle gracias a Dios o a pedirle fuerza a Dios para realizar las cosas como pasó antes de ser entregado a la muerte siempre tenía ese momento aparte a solas se iba al desierto se iba al monte pero siempre oraba y esa es una invitación para cada uno de nosotros no solamente ante la dificultad sino en todo momento dice la palabra de Dios oren a Dios en todo momento no solamente en el momento de la alegría ni solamente en el momento de la felicidad de la tristeza ora a Dios en todas las circunstancias de tu vida para que Dios te siga ayudando o te ayude si más lo necesita dice la palabra en el evangelio que ya pasada ya muy tarde de la noche los discípulos estaban en el mar ellos tenían problemas con el barco porque el viento era contrario eran barcos que eran arrastrados por la vela y por el viento entonces tenían ese problema y a medianoche ellos ven a Jesús o no ven a Jesús sino que ven a alguien caminando sobre el mar imagínense usted en esa situación que uno ni siquiera sobre el mar si yo encuentro a alguien que no es de mi casa caminando en mi casa hay problemas y más si yo no sé quién es y ellos se asustan no se asustan por el miedo en el barco porque eran marineros eran pescadores ellos se asustan por eso que están viendo en el mar el mar para ese tiempo es símbolo de misterio el mar es símbolo del mal con L porque ellos no sabían lo que había en las profundidades ellos pescaban y todo pero no sabían inclusive hoy en día el mar es un misterio solamente se conoce un 5 o un 10% de lo que hay en el fondo del mar nadie conoce todo lo que hay en el mar hay cosas ahí que si algún día van a aparecer algún día se va a desarrollar la tecnología para saber pero en el tiempo de los judíos el mar era un misterio por eso ellos se llenan de terror al ver este este personaje caminando sobre las aguas Jesús le dice no tengan miedo es la palabra favorita mía en el evangelio no tengas miedo porque nosotros cuando nos metemos en miedo todo se acabó si usted se metió en miedo ya ahí se embromó todo porque ya la capacidad de pensar ya se le va ya usted lo que está buscando la manera de sobrevivir a lo que está pasando por eso con esto del virus empezaron a decirnos todas las muertes que habían este virus que empezó a matar gente en China mató 3.000 y pico después se fue a Italia y mató qué sé yo cuánto después se fue a España después vino aquí después se fue a Brasil y ha ido matando gente en todos lados y nos daban esos números crudos en Italia murieron mil y tanto en un día usted dice pero ¿cómo una gente va a morir mil y tanto en un día? uno no se imagina esos números pero era para meterle miedo a la gente porque cuando la gente tiene miedo entonces la gente no razona y al no razonar inclusive se infecta más rápido porque uno pierde el sentido del raciocinio entonces el miedo no es bueno Jesús le dice no tenga miedo yo estoy ahí yo estoy con ustedes y él estaba caminando sobre la tormenta porque Jesús camina siempre sobre los problemas Jesús no es arropado por los problemas inclusive cuando la muerte intentó arroparlo Jesús resucitó de entre los muertos no hay nada que pueda arropar el poder de Jesús Él está siempre por encima de los problemas y si él está por encima de los problemas significa que tú también puedes caminar por encima de tus problemas tal lo vemos con Pedro Pedro le dice Señor si en verdad eres tú que estás ahí mándame a mí también a caminar sobre las aguas se puede identificar esto si tú estás resolviendo mis problemas ayúdame a mí también a resolverlos Jesús le da una palabra muy importante que la tengamos nosotros cuando se trata de Dios y cuando se trata de los demás y es la confianza Jesús le dice a Pedro ven tú quieres caminar sobre las aguas ven esa es la invitación que Jesús te va a hacer si tienes un problema y quieres resolverlo ven conmigo no te quedes ahí solo porque a veces uno se queda solo e intenta resolverlo por uno mismo por nuestra propia cuenta Jesús te dice no ven conmigo y vamos juntos a resolver este problema y Pedro se lanza no por nada fue que a Pedro lo nombraron cabeza de la iglesia Pedro era bien freco y viene Pedro y se lanza al agua esa es la confianza que nosotros debemos tener en Jesús que yo me voy a lanzar a hacer algo imposible si yo no tengo la confianza de Jesús yo no puedo hacer nada que sea imposible porque es imposible que un hombre camine sobre el agua inténtelo usted a ver si es verdad camine por el agua solamente Jesús puede hacer eso hacer que usted haga cosas imposibles pero la confianza mis hermanos es algo que nosotros debemos darle a los demás pero tampoco debemos traicionarle la confianza al otro que ese es el pecado que nosotros podemos caer por ejemplo no sé si leyeron en la noticia un caso que parece hasta chistoso pero es bien serio la gente mucha gente se lo ha tomado a Chercha un caso en Cotuí de un señor que se atrinchera en una casa y él andaba corriéndole a la policía porque le había dado un tiro a un adolescente llega a la casa y toma de rehén a una mujer y a su hijo pequeño de meses el niño estuvieron ahí hablando con él inclusive lo estaban transmitiendo en vivo por Facebook mientras estaban hablando con él el hombre se veía muy perdido pero con con su pistola en la mano bien aturdido y él pide a un sacerdote para que hable y medie allá se usa mucho eso de que el sacerdote medie en los conflictos que hay porque la gente tiene confianza en el sacerdote viene un coronel y se viste de sacerdote se pone su alba el alba es esto y se pone una estola morada que la estola es esto esto se llama casulla para los que no saben entonces él se pone su alba y su estola y entra a la escena y habló unos minuticos con él y después le dio un tiro en la cabeza al delincuente vestido de sacerdote y eso es algo que ha indignado sobre todo a nosotros los católicos nos ha indignado no porque se haya salvado la vida de esas dos personas que estaban en peligro sino por la acción que él hizo llevando la ropa de un sacerdote ¿qué va a pasar ahora? que cuando haya otro conflicto el delincuente que esté en esa situación no va a confiar en ningún sacerdote va a hacer lo que va a hacer va a matar y se va a ir porque ya la confianza se ha mellado no va a haber esa confianza no estamos criticando el que el coronel haya salvado la vida de estas personas porque fue una buena acción es la manera como lo hizo yo apuesto que si hubiesen llevado a un sacerdote de verdad sale todo el mundo vivo de ahí porque si ya pidió un sacerdote era porque estaba recapacitando tenía la confianza en que se iba a salvar y que se le iban a salvaguardar sus derechos porque era lo que andaba buscando este delincuente pero no pasó así no es ese tipo de confianza a la que Jesús te está llamando Jesús te está diciendo ven para que tú hagas cosas imposibles cosas que tú entiendes que no son posibles para hacer él la va a hacer junto contigo al final sucede lo que nos puede suceder a nosotros Pedro cuando se ve en esa maravilla él quita los ojos de Jesús y se concentra en la maravilla wow estoy caminando sobre las aguas entonces se siente maravillado y automáticamente él se queda solamente viendo la acción que se yo extraordinaria que hay ahí empieza a hundirse cuando Dios hace maravillas contigo no veas el milagro la gente dice ah no que Dios me salvó del cáncer o me sanó de tal enfermedad o salvó a tal persona de tal situación no te fijes en el milagro la gente se queda solamente en el milagro fíjate en la maravilla que Dios está haciendo contigo no en el milagro en sí porque entonces esas cosas van a pasar y te vas a seguir hundiendo si tú no cambias de vida si tú no si tú no razonas para tu interior y cambias entonces van a seguir volviendo los mismos problemas no te creas de que si tú fuiste curado de un cáncer milagrosamente de que no pueda volver otra vez el cáncer si tú sigues con el mismo estilo de vida la gente no ve eso la gente se queda solamente en el milagro le dio el coronavirus se sanó del coronavirus creen que ya no le va a volver a dar si te va a volver a dar si tú sigues haciendo lo mismo entonces no nos fijemos nunca mis hermanos en la acción misma fijémonos en que Dios ha tocado nuestras vidas y Él quiere cambiarnos a cada uno de nosotros dice Jesús hombre de poca fe ¿por qué dudaste? hombre de poca fe mujer de poca fe ¿por qué has dudado? las dudas son propias de nosotros y no es malo dudar no es malo el asunto es cuando yo solamente dudo y dejo de confiar en el Señor debes poner en una balanza si Dios está en tu vida o si tú te has alejado de la vida de Dios si confías en el Señor o si prefieres permanecer siempre dudando de lo que Él hace en tu vida y así vas a tener una relación muy buena con Dios finalmente ya que he hablado muchísimo hoy si usted quiere resolver los problemas de su vida todos los problemas que usted tenga hay una sola cosa que nosotros podemos hacer es imitar a Jesús en lo que hizo no caminando sobre las aguas sino el apartarse apartarnos del ruido este tiempo que yo he pensado que la gente iba a recapacitar e iba a cambiar no ha servido de mucho para nadie o para pocos entonces usted va a meterse en su habitación como dice la palabra de Dios entra en tu aposento usted se mete en su aposento cierra la puerta se arrodilla ante su cama y ahí le dice al Señor habla Señor que tu siervo te escucha y el Señor yo te aseguro que cualquier situación que tú tengas a partir de ese momento en que tú decidas abrir tu corazón para que Él te hable Él va a empezar a iluminarte para resolver tus problemas y llevarte a un mejor camino Amén ponemos de pie y profesamos nuestra fe creo en un solo Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre porque en todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida y la vida del mundo futuro Amén Oremos con profunda fe a nuestro Dios que está siempre presente en su pueblo Él nos dirige su palabra con tono de paz Digámosle repetidamente Señor que veamos y experimentemos tu bondad Señor tú no estás en el rayo y en el trueno de la ira y la venganza escucha el grito de tu Iglesia donde quiera que esté perseguida y privada de libertad así te decimos Señor que veamos y experimentemos tu bondad Señor tú no estás en el tornado de los que que infligen daño a sus opositores cambia sus corazones y sé compasivo con ellos y con sus víctimas y así te decimos Señor que veamos y experimentemos tu bondad Señor tú no estás en el terremoto de los que siembran temor y provocan guerras da paz y justicia a sus víctimas y también a los que les quieren y así te decimos Señor tú no estás en el fuego de los que juzgan y condenan a sus hermanos y hermanas muestra tu amabilidad a sus víctimas y convierte los corazones de los que hieren a otros y así te decimos Señor que veamos y experimentemos tu bondad Señor tú no estás en la suave y agradable brisa de la gente Señor tú estás en la suave y agradable brisa de la gente que trata de servirte bien y que lleva alegría a sus familias y comunidades permanece muy cercano a ellos y dales fortaleza y así te decimos te pedimos por Cirilo Mato Cirilo Ramos en su cumpleaños por Nayat Ghazali Autumn Hicks por la salud de José Luis Méndez Steven Vega Ana de León de la familia Fernández Moreno también te pedimos por las almas de Pedro Simeón Cruz Méndez Antonio Inohe Cruz Noemia Rojas Jeuri Caravaggio Vicente Antonio Díaz Luis Joaquín Díaz Alcedo Rafael Abreu por eso te decimos Señor que veamos y experimentemos tu bondad Padre ponemos nuestra esperanza en ti nos fiamos de tu palabra quédate siempre con nosotros y que tu hijo Jesús sea nuestro compañero en la vida ahora y por los siglos de los siglos Amén Sentamos y preparamos las ofrendas Bendito seas Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vida Bendito seas Señor Dios del universo por este vino fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación oren hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Recibe benignamente Señor los dones de tu iglesia y al concederle en tu misericordia que los que te los pueda ofrecer haces al mismo tiempo que se conviertan en sacramento de nuestra salvación por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón con gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno pues quisiste reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la acción del Espíritu Santo a los hijos dispersos por el pecado para que tu pueblo congregado a imagen de la unidad trinitaria fuera reconocido como iglesia cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo para alabanza de tu sabiduría infinita por eso unidos a los coros angélicos te aclamamos llenos de alegría diciendo sin cesar Santo 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 es el Señor Dios del Universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria Hosanna en el cielo bendito el que viene en el nombre del Señor Hosanna en el cielo Santo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó y elevando los ojos a ti Padre Padre pronunció la bendición lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomáticos métodos de porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros la misma manera acabada la cena tomó el cáliz lleno del fruto de la vida y elevando los ojos a ti Padre Padre pronunció la bendición lo pasó y lo dio a sus discípulos diciendo tomáticos y bebé todos de porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados hacer esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe que se anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección en Señor Jesús así así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro obispo Joseph y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección Vicente Antonio Gómez Vicente Antonio Díaz Luis Joaquín Díaz Alcedo Rafael Abreu Pedro Simeón Méndez Antonio Inoé Cruz Noemia Rojas Yeuri Caraballo y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros de tu hijo José Luis Méndez quien pide por salud por Steven Vega Ana de León familia Fernández Moreno todas las personas enfermas también pedimos por el cumpleaños de Cirilo Moncho para que el Señor siga bendiciendo y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Llenos de alegría por ser hijos de Dios Digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes la paz la paz de Cristo Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad el pecado del mundo cordero de Dios que quitas el pecado del mundo este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo y nos da la paz dichosos los invitados a la cena del Señor Señor yo no sé de qué de la cena pero oremos la comunión de tus sacramentos que hemos recibido Señor nos salve y nos confirme en la luz de tu verdad por Jesucristo nuestro Señor Amén quien es quien vino por primera vez hoy aquí a la iglesia alguien que haya venido nos vamos para allá sean bienvenidos recuerden el jueves tenemos la adoración al Santísimo una noche muy linda pasado jueves fue maravilloso es una hora nada más de 7 de la noche a las 8 y están todos y todas invitados e invitadas para esa hora de adoración al Santísimo Sacramento alguien me preguntó sobre las ofrendas no se recogen ofrendas hay canastas y hay una allá atrás para que al final de la misa los que van a dar ofrendas se sientan libres felicitamos felicitamos a Moncho Moncho que está por ahí atrás felicitades cumpla mucho todavía que falta el Señor el Señor esté con ustedes la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre en la alegría que nos da el Señor vayan en paz que nos da ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!